¿Qué tal? Muchas gracias por estar ahí, por seguir estos vídeos del aula de cine de la Universidad de Icante. Vamos a hablar hoy sobre un tema controvertido, el tema de la versión original y el doblaje. Ya sabéis que para subsanar el problema idiomático, el problema de la no comprensión de la lengua de una película, pues está la posibilidad de verla en versión original con subtítulos o verla en versión doblada. Y bueno, se suelen alegar unos argumentos para defender una u otra tendencia bastante típicos. Sobre todo los defensores de la versión original, pues alegan que el actor interpreta con su rostro, con sus gestos y también con su voz. O sea que es un atributo esencial y mutilarlo artísticamente sería una especie de atentado. Ese sería de alguna forma el argumento artístico. Sin embargo, el argumento más típico de los que defienden el doblaje es que si tienes que estar leyendo todo el rato, pues puedes perderte precisamente parte de la interpretación actoral. Es decir que normalmente es la interpretación la parte de la película que siempre está en boga cuando se defiende una u otra tendencia. Yo sin embargo hoy aquí voy a hablar de otros argumentos que normalmente no se tienen tan en cuenta. Uno de ellos sería el argumento cultural. Es decir, en mi opinión el idioma de una película tiene que ver con dónde se desarrolla la película, dónde ha sido rodada, de dónde son los actores, el país, etc. Entonces, culturalmente, pues no sé, Los Siete Samuráis es una película que está ambientada en el Japón rural del siglo XVI, si no me equivoco, y esas personas tienen que hablar en japonés sí o sí. Poco sentido tendría, me refiero culturalmente, que esas personas hablasen, pues no sé, en sueco, por ejemplo. De la misma forma, pues Mujeres al borde de un ataque de nervios es una película que tiene que ser en español sí o sí, porque está hecha en España, en concreto en Madrid, y poco sentido tiene escuchar a Carmen Maura hablando en rumano o en cualquier otro idioma. Me parece que es algo culturalmente adherido al idioma, quiero decir, como para cambiarlo. Bien, hay otro argumento todavía que a mí me parece muy importante, es el estético. Decía Borges que el doblaje es una especie de ejercicio de ventriloquismo, ver a unas personas mover los labios mientras otras, en otro tiempo y lugar, hablan para que tú creas que la voz de las personas que hablan es la de las personas que ven mover los labios, pues es algo estéticamente bastante feo. Y desde luego que Borges tenía esa razón, tenía en ese aspecto. Y todavía hay un argumento que podríamos decir técnico, y es el tema de que cuando se realiza un doblaje, o al menos cuando se realizaba, yo creo que en la actualidad esto se ha mejorado un poco, pero los que vemos películas de todas las décadas del cine, normalmente notamos que cuando vemos una película doblada no solamente se ha eliminado la voz de los intérpretes, sino un montón de sonidos más de la película que son muy importantes, sobre todo para los directores que confiaban en el sonido directo. Y a este respecto yo tengo un ejemplo yo creo que bastante bueno, de la película de Billy Wilder, La vida privada de Sherlock Holmes. Vamos a echar un vistazo. Ahí tenéis a Robert Stephens, que bueno, que interpretaba a Sherlock Holmes, el personaje de Sir Arthur Conan Doyle. Y también Conan Blakely va a aparecer después, que es el inseparable Watson. Y bueno, lo que os decía, vamos a escuchar las voces originales de los intérpretes, y también vamos a escuchar los pasos de Watson, y sobre todo el sonido de los sobres al romperse. Vamos a ver. Vamos a ver. My dear Mrs. Hudson, criminals are as unpredictable as head colds. You never quite know when you're going to catch one. I'll unpack your bags. Here's an advanced copy of Strand magazine. They printed the red-headed leak. Very impressive. Would you like to see how I've treated it? I can hardly wait. I'm sure I shall find out all sorts of fascinating things about the case that I never knew before. Just what do you mean by that? Oh, come now Watson, you must admit you have a tendency to over-romanticize. You've taken my simple exercises in logic and embellished them, embroidered them, exaggerated them. I deny the accusation. You have described me as six foot four, whereas I am barely six foot one. A bit of poetic license. You've saddled me with this improbable costume, which the public now expects me to wear. Then it's not my doing. Blame it on the illustrator. You've made me out to be a violin virtuoso. There's an invitation from the Liverpool Symphony to appear as soloist in the Mendelssohn Concerto. Really? The fact is that I could barely hold my own in the pit orchestra of a second-rate music hall. You're much too modest. You've given the reader the distinct impression that I'm a misogynist. Actually, I don't dislike women. I merely distrust them. The twinkle in the eye and the arsenic in the soup. It's those little touches that make you colorful. Sure, it is more like it. Bien, pues ahora vamos a escuchar también la versión doblada, ¿no? Vamos a escuchar a los actores de doblaje y lamentablemente, mejor dicho, no vamos a escuchar esos sonidos que os decía, ¿no? Los sonidos de los pasos de Sherlock Holmes y sobre todo el sonido de los sobres. Vamos allá con la versión doblada. Mi querida señora Hudson, los criminales son tan imprevisibles como los resfriados. Nunca se sabe cuándo se van a coger. Dejaré sus equipajes. Aquí tiene un ejemplar del Strand Magazine. Me publican la liga de los pelirrojos. Impresionante. ¿Le gustaría ver cómo he tratado el asunto? Estoy impaciente. Seguro que descubriré toda clase de detalles fascinantes que ignoraba sobre el caso. ¿Qué quiere decir con eso? Oh, vamos, Watson. Admita que tiene tendencia a fantasear cuando escribe. Ha tomado mis simples ejercicios de lógica y los ha embellecido, los ha adornado, los ha exagerado. Miego rotundamente la acusación. Me ha descrito con una estatura de metro noventa cuando apenas mido metro ochenta. Una pequeña licencia poética. Me ha cargado con esta absurda vestimenta que ahora el público espera verme siempre lucido. Eso no es cosa mía. Culpe de ello al ilustrador. Ha hecho de mí un virtuoso del violín. Ahí tengo una invitación de la Sinfónica de Liverpool para actuar como solista en el concierto de Mendelssohn. ¿De veras? Y apenas podría seguir el compás de un balso o cualquier otro compás supuestamente fácil. Es demasiado modesto. Le ha dado al lector la equivocada impresión de que soy un misógino. Y en realidad no me desagradan las mujeres, simplemente desconfío de ellas. El guiño en los ojos y el arsénico en la sopa. Son esos pequeños toques los que le hacen pintoresco. Sombrío, diría yo. Bueno, yo creo que últimamente el doblaje ha mejorado bastante y se respeta más la banda sonora. Se respetan todos esos sonidos. Pero claro, el cine nació hace más de 100 años y más de 120. Y hay un montón de películas que fueron mal dobladas y me parece que es un crimen verlas en otra versión que no sea la original. En cualquier caso, el doblaje tiene que existir y no solamente tiene que existir porque hay personas que lo prefieren, sino porque hay personas que lo necesitan. Hay personas que tienen dificultad para leer porque tienen problemas en la visión o cualquier otro problema y por tanto necesitan del doblaje. No pueden leer los subtítulos a la velocidad necesaria. Pero el problema es que normalmente somos los que preferimos la versión original los que tenemos problemas para acceder a este tipo de cine. Hoy día en las televisiones, en ámbito doméstico, se suele poder elegir la versión doblada o la versión original. Pero cuando vamos a las salas comerciales, salvo en Madrid y Barcelona, que hay bastantes salas donde se puede optar por la versión original, en el resto de España es bastante difícil. Así que bien, desde aquí una defensa hacia el cine en versión original. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.